Hola familia, ¿cómo están? Aquí estamos en el mismo parque de las fotos que les mandé de ese árbol amarillo tan bonito en el otoño. Este es en el verano, es bello. Estamos en un día de verano muy bonito, es 14 de junio, domingo, ojalá y les guste. Les mando un beso, un abrazo y vean todo. Está lleno de florecitas, blanca, en el pasto y este árbol tan bello como todos los que están alrededor. Les mando un beso, un abrazo en este día tan bonito y cuídense. Y Mike también les mando muchos besos, ya está mejor. Los amo. Besos, vean que bello. Que bello, Lula, que bello. Los quiero mucho. Cuídense. Bye. Adiós. Pili, Daniel, Mariana, Carlitos, Gaby, Juan Carlos, Beto, Ana Gaby, todos, todos, todos. Bye. Bye. Pasamos. Cuídense. Cuídense. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!